El primer compás de la gloria resuena en esta alma infinita. Héroe, yo solo canto para ti. Canto en voz alta, libero mi alma. Vengan guerreros, victoria quiero. Salten y bailen al ritmo de los tambores de guerra. El ritmo nunca cesa, la batalla se recuerda. Escucha la canción, hay un héroe en tu interior. Un show montaremos, nuestros sueños avivaremos. Mi música perdurará. ¡La libertad! ¿Cuándo nos reencontraremos? ¡Haré que pagues por lo que hiciste! ¡Qué espectáculo! Otro adiós. Así es la vida. ¿Te sugiero que te mantengas lejos de mí? ¿Te atreverías a encomendarme tu corazón? ¡Ay, gracia y como una flor! Oye, dime, ¿qué opinas de mi baile? Seré fiel a tus melodías, tu filosofía, tus palabras, tu ser. ¡Es hora del baile! ¡Siente el ritmo de la victoria! ¡Cantaré tu elegía! ¡Se acabó esta melodía! ¡Ya no hay más cacofonía! ¡Cantaré! ¡Veis! Gracias.